Hoy sacamos tres puntos importantes, el objetivo principal del equipo, un envigado que el segundo tiempo nos propuso, nos complicó, nos tiró un poco atrás y bueno, desafortunadamente con la lesión de Leandro se encuentran con ese gol y por ahí se toman confianza para seguir apretando. Destaquemos un poco las virtudes, ¿qué cambia en este Independiente de Santa Fe para ser más obvio y sobre todo conseguir una victoria que necesitaba? Bueno, yo pienso que el equipo siempre viene trabajando con la misma estructura, de la garra, de siempre tratar de jugar bien, por ahí nos falta engranar un poco más el equipo, pero bueno, vamos a ir trabajando sobre ello y sabemos que nos falta mucho por mejorar, pero es mejor mejorar ganando que perdiendo. José, muchas gracias.